¡Ave María, cómo sufro! ¿Qué te pasa? No me diga nada, que ayer me pasé recorriendo 400 bodegas y no encontré lo que buscaba. ¿Y qué buscabas? Que me fijaran que estoy en carne. ¿Cómo te van a fijar? No, pero yo no le hago copas. ¿Qué, a ver, tú antes con un duro ponías la comida y hoy... ¿Qué dura se nos pone la comida? Yo lo comprendo, pero yo no me amilano por eso. Yo estoy hecho. ¿Ah, estás hecho? Yo estoy hecho, malanga, y con medio peso nada más. ¿Con medio peso? Y lo voy a llevar usted en esa correda, Macabea. Sí, yo siempre lo llevo usted. Ah, escúcheme, Macabea. Con medio peso compré una plaza, y esa plaza me dio una fuente. Ya tengo plaza, tengo una fuente y todo eso, con medio peso. Y todo eso, con medio peso. Fíjense lo que hice yo también con medio peso. Con medio peso. Sí. Con medio peso. Sí. Compré una guagua. ¡Ave María! Y esa guagua me dio un carrito. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo guagua, tengo un carrito. Y todo eso, con medio peso. Y todo eso, con medio peso. ¿Cómo se hacen cosas con medio peso? Y cuando yo le digo que ya tenemos el alimento. ¿El alimento? Sí, señor, la lechita. Ay, la lechita que digo. Oiga, oiga. Con medio peso compré una cabra, y esa cabra me dio un cabrito. Ya tengo plaza, ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo cabra, tengo un cabrito. Y todo eso, con medio peso. Y todo eso, con medio peso. ¿Y lo mío? ¿Qué? Para divertirnos. ¡Ay, Dios! Fíjate, con medio peso compré una mona, y esa mona me dio un monito. ¡Ave María! Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo cabra, tengo un cabrito. Tengo mona, tengo monito. Y todo eso, con medio peso. Y todo eso, con medio peso. Ahora, mi hermano, sigue aquí, sí que no te llevo. ¿Por qué? No, 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 en esta corrida sí que no te llevo. A ver, ¿qué te has conseguido? Por lo menos en esta, ¿viste? Con medio peso compré una nena. ¡Una nena! Y esa nena me dio un nenito. Ya tengo plaza, tengo una fuente, tengo guagua, tengo un carrito, tengo cabra, tengo un cabrito. Tengo mona, tengo un monito, tengo nena, tengo un nenito. Y todo eso. Con medio peso. Y todo eso. Con medio peso. Y lo más lindo que yo pedí es el medio peso. Y a mí me lo prestaron. ¡No! Y nos prestaron el medio coco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!